Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Bueno, en el nombre de Jesús arrancamos el mensaje de hoy que lo titulé La importancia de la fe, la importancia fundamental de la fe y la fe es lo más importante para la vida cristiana. Quiero que escuchen gente, el que vino por primera vez, el que hace mucho viene, le va a servir esto. Lo más importante en la vida cristiana es la fe, porque la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice Hebreo 11.6, ¿verdad? También vemos que el peor pecado para la Biblia es la incredulidad y vamos a explicar por qué. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10 nos describe del 6 al 10, 1 Corintios 6 al 10, nos dice que a causa de la incredulidad del pueblo de Israel que Dios le quitó de Egipto, conocen la historia, le quita a Egipto la esclavitud para llevarla a la tierra prometida, el pueblo empieza a dudar de Dios. Y empieza que en un encrechendo tremendo, o mejor en un círculo descendente mejor dicho, en una espiral descendente, duda, después ya directamente ya no cree, murmura, se queja, habla mal de Dios y va aumentando, ¿verdad? Después codician cosas malas, idolatran, cometen inmoralidad sexual y tientan a Dios, le desafían a Dios. Es una espiral descendente, empieza con una queja, con una murmuración. Es que la fe es un filtro para todo lo malo de nuestras vidas. Escucha bien, la fe es lo único que impide que el hombre caído se dé rienda suelta a todo lo que este mundo también caído y pervertido le ofrece, la fe, la fe. En Primera de Juan, por ejemplo, dice que la fe es lo que vence al mundo. Viene lo que dice Primera de Juan, hacia el final de la Biblia, dice capítulo 5, versículo 4, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es la salvación? Nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, Jesúan y Codemos. Si no naces de nuevo, no dice, si no haces buena obra, si no sos bien portado, si no tenés buena educación. No, si no naces de nuevo, si no eres una nueva criatura, no puedes ser salvo. Y aquí dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. C.K. Chesterton, apologista cristiano del siglo XIX, inglés, en un tiempo muy duro también, dijo, cuando una persona deja creer en Dios, no es que ya no cree más nada, ahora está preparado para creer cualquier cosa. Porque el filtro de la fe se fue, entonces uno está preparado para creer y aceptar cualquier cosa que su naturaleza caída le hicite, le guíe y el mundo lo ofrezca. Eso es una reverdad total. Cuando la fe en Dios se pierde, vivimos según nuestros criterios humanos. Claro, pues si Dios no está, yo vivo según mis criterios, que fue el pecado a nieva, serás como Dios. Vos vas a elegir qué es bueno, qué es malo, vos vas a decidir, vas a tomar tus propias decisiones, no tenés por qué darle cuenta a nadie. Entonces, al vivir según mis criterios humanos y como somos pecadores, somos caídos, ya nada impide que demos rienda suelta a esos instintos más bajos que podamos tener como seres humanos. Muchos dirán, no, pero eso no es así, cuánta gente educada hay que no es creyente. Puede ser muy educado y un gran pervertido. Puede ser un gentleman, puede ser una verdadera dama, pero una enemiga de Dios y de la fe. Una brutal enemiga de la fe. Y vemos muchísima gente así. No hay nada que objetarle socialmente, en el sentido de que es una buena ciudadana, paga sus impuestos, está bien casada, pero sus criterios, su vida espiritual, si la tuviera inclusive, va en contra de Dios. Sus criterios, su forma de pensar, su forma de obrar, su forma de actuar, se va contra Dios. La sociedad lo acepta, claro. Por ejemplo, una mujer que diga, por ejemplo, yo creo en los niños trans, que a los niños trans hay que darles sus derechos. Podría ser una persona muy preparada, una persona muy inteligente, pero cree que a un niño de 12 años que no puede votar, no puede beber alcohólica ni manejar auto, ya se le podría dar las hormonas para que vaya teniendo características al sexo que él eligió. Como entre paréntesis le pasó a Brad Pitt, y a Angelina Jolie, que tienen un hijo que quería ser hija, y le dieron todo, era una nena, quería ser varón, le vistieron como varón, le criaron como varón, y ahora tiene 15 años, ya se hizo tratamiento hormonal y quiere ser varón, es nena de vuelta. Quiere ser nena de vuelta con sus 15 años. Festejó sus 15 con vestido de mujer. Ella es mujer, pero quería ser varón. A los 7 años le inculcaron a ser varón, a vestirse como varón, a caminar como varón, y hoy se arrepiente a los 15, por supuesto, quiere ser nena de vuelta, y ya su cuerpo está alterado por culpa de las hormonas le pusieron. Estamos hablando de gente inteligente, de gente de fama mundial, de gente hipertalentosa. Así que cuando la inteligencia humana, la educación humana, el éxito humano, la fama humana, no te garantiza de ninguna manera que no puedas ser una persona absolutamente torpe. Porque es una gran torpeza hacerle un daño tan grande a un chico, a una chica, que a lo mejor vio un dibujito, o alguien le dijo algo, y ya quiso hacer tal cosa, y ya la sociedad la apoya, y ya los padres se ven comprometidos, ya hay que hacer lo que ellos piden que hagan, siendo que todavía tenemos que amenazarles incluso para que estudien y hagan su tarea, o que se bañen. Por eso dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Si al principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿qué es el temor de Dios? Y Proverbios 8.13 dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Por supuesto. Porque cuando uno aborrece el mal, aborrece los vicios, aborrece los desvíos, la violencia, aborrece el irrespeto, aborrece la corrupción, sí o sí vive una vida prudente, vive una vida prudente, vive una vida sabia. Creer en Él es reverenciarlo, temerla a Él es entender que un Dios reverente, terriblemente duro contra la maldad, eso te da temor. Por supuesto que te da temor. Y cuando habla de temor, habla de reverencia y de temor. Es un Dios que no puede ser coimeado, ni manipulado y que juzgará todas las cosas con justicia. El temor de Dios nos lleva a abandonar el mal. Por supuesto que sí. Y al evitar el mal, una persona es sabia, es avisada, como dice la Biblia, es entendida, porque la sabiduría no es inteligencia humana, ni acumulación de conocimiento. Hay muchas personas muy inteligentes, hay personas que saben muchísimo, pero su vida es desastrosa. La sabiduría es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Es la capacidad de elegir lo bueno. Esa es sabiduría. El joven está atado a un corazón necio, dice. ¿Por qué? Porque ve el bien y el mal. Los padres le instruyen a favor del bien. La propia experiencia le dice que hay que elegir lo bueno. Ve el resultado de los que han elegido mal. Ve la miseria. Un padre nada más responsable agarra al hijo y le dice. Hijo, mira, no te meta con las drogas. No te da personalidad. No te da aceptación. Y si alguien te acepta solamente por eso, no es una buena persona, aléjate de él. La Biblia dice, no te junte con los necios. La Biblia dice, no hables, no se sienta en la mesa con el escarnecedor. La Biblia dice, no tenga malas conversaciones porque corromperán tu buena costumbre. Elegite con chicos deportistas, con chicos creyentes. Elegite con, con chicos que respeten a sus padres. No te metas. Mira, mira hijo, ven acá. Mira lo que es esto, hijo, estos jóvenes, todos ellos que están bajo un puente, que son vidas preciosas. Se perdieron a causa de la droga. Todos creyeron que a ellos no les iba a pasar nada. Mira hijo, mira esa familia, mira esa mujer que hermosa con un marido maravilloso que hubiera sido así, sus hijos pequeños. Pero mira cómo él está perdido. No consumas drogas, hijo. Te ruego, te amo, te cuido. Te mira, mira las drogas, le mira a papá y mamá, mira al exitoso, mira al bendecido, mira al buen ejemplo, mira al que está bajo un puente, mira al que se ha divorciado, mira al que está violentado, mira al que está enfermo, mira a lo bueno, mira a lo malo y dice, iré por lo malo. Un joven de 19 años le dijo a su papá, ya no quiero saber nada de las drogas, perdón de la iglesia, en la iglesia no quiero saber nada, ahí me reprimen, ahí no me dejan vivir mi vida, ahí lo único que hacen es coartar mi libertad, quiero ser feliz y disfrutar la vida. Se va a hacer su vida, al poco tiempo ya le embarazo a una chica, la chica tiene el bebé, los padres de la chica no le aceptan, él empieza a sufrir porque le amaba a la chica y porque no le dejan ver a su bebé, porque los padres no quieren que ande con un chico de 19 años que no tiene trabajo ni futuro, él se empieza a meter con malos amigos, con los vicios, a los 5 años, no puede ver a su hijo, está deprimido, se metió en las drogas, no ha estudiado, no ha hecho nada productivo en la vida, viene lleno de dolor, de vicio, de amargura, pregunto yo, ¿eso es disfrutar la vida? ¿Eso es ser feliz? cuando uno quita el filtro de la fe a la conmovisión bíblica me refiero, ya está preparado para cualquier cosa, hace un tiempo atrás un hombre muy inteligente que no cree en Dios pero muy preparado con quien he hablado en alguna que otra oportunidad, muy, muy, muy inteligente, muy, muy instruido, dejó su familia para meterse con la hija 20 años menor que él de uno de sus mejores amigos, no solamente destrozó su familia, no solamente se peleó con su amigo, no solamente le desvió a esa chica de algún propósito mucho mejor porque quien no quiere que su hija de 20 años encuentre un hombre con quien casarse viene o tu mejor amigo, un adúltero patán que viene a llevarla como su mujer siendo que vos querés que tenga una familia pero él tiene, él dice no, la vida es una sola, somos libres, qué es bueno, qué es malo, empieza a entrar en una vorágine ahí de argumentos que te marea y al final nada es bueno ni malo, es el mismo, por eso Hebreos 15, 14 dice el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, el hombre o la mujer madura en la fe disierne el bien y el mal, puede tropezar, puede caer, puede cometer grandes errores pero no un estilo de vida de necedad, Pablo nos recomienda en 1 Corintios 10, 21 que tengamos discernimiento, o sea, juicio, perspicacia, distinción a la hora de comer la santa cena ya que la persona que no disierne es alguien que no comprende y el que disierne es alguien que comprende con la mirada nomás tenés que darte cuenta, los años nos dan sabiduría, ahí nomás le mirás y el abuelo te dice mi hija, este muchacho no sé si, pero abuelo vos ni le conoces, apenas hablaste cinco minutos con él cuando vino en casa a buscarme, el abuelo sabe, pero la joven inexperta, el joven inexperto, lleno de su propia sabiduría, comete torpezas, la persona sin fe no tiene discernimiento y no solo eso, defiende la necedad, fijémonos lo que dice Romano 1.21 habla de hombres inteligentes pero necios que con argumentos humanos justificaban todo tipo de pecado y vida licenciosa, Romano 1.21 pues habiendo conocido a Dios, miren, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios porque abandonaron al Dios verdadero para seguir a animales, a hombres, a cuadrúpedos, a reptiles y ahí un desarrollo de la inmoralidad sexual y luego la inmoralidad moral en todas las áreas por la fe en Dios refrenamos la maldad natural de nuestros corazones escucha por la fe en Dios refrenamos la maldad natural de nuestros corazones es sencillo se llama un tumulto se llama una revuelta empieza un caos la policía se repliega vienen los saqueos y vas a ver gente muy muy inteligente educada haciendo cosas locas no me olvido cuando fue el cacerolito el cacerolazo o algo así en la Argentina en el 2001 yo estuve en ese tiempo ahí en el 2001 estuve viajé con mi papá y con un tío en el corralito algo así se llama cuando se en el gobierno de la rúa hubo un una por todos lados problemas revuelta y la tapa de un de un de una revista luego un saqueo era un hombre de traje con una media red de vacas sobre su hombro y un oriental que era dueño del supermercado llorando así sentado era muy fuerte en la imagen porque le habían quitado todo lo que tenía y se le encontró a ese hombre pues se le veía el rostro y ese hombre al día siguiente amaneció llorando y pidiendo perdón porque él es un hombre que trabaja en un banco que es un oficinista que es un padre de familia y no sabe que le pasó dice vio todo el desastre encontró y al sozo su llevó porque nuestra naturaleza caída está sincero yo voy a hablar por mí y seguro muchos dirán yo también pastor yo no probé muchas cosas porque consideré que mi cuerpo es templo del espíritu santo no un basurero me ofrecieron cigarrillos me ofrecieron drogas me ofrecieron alcohol me ofrecieron muchas cosas prostíbulos pero por lo menos a mí impidió mi fe en Dios que haga esas cosas no iba a ver mi papá no iba a ver mi mamá ya hay inclusive una persona adulta por la fe en Dios he aprendido a perdonar a orar por mi enemigo lo he hecho muchas veces a no vengarme teniendo mucho deseo de hacerlo en muchas etapas de mi vida a no tomar justicia por mano propia por la fe en Dios eso me ayudó a tener más salud emocional a tener un alma más sana a estar más ordenado en mis emociones porque somos caídos por la fe en Dios no nos metemos en brujerías ni en prácticas espirituales ocultas porque cuidamos nuestro espíritu nuestra relación con Dios y vemos y vemos que la gente sin fe no disierne no le crea a Dios y vive según sus deseos de manera desordenada licenciosa corrupta oscura enferma emocionalmente y físicamente miremos miremos la sociedad como un todo como vos ves la sociedad americana europea islandesa paraguaya miremos como está el mundo el índice de divorcio de suicidio de depresión de fármaco adicción que existe de manipulación de amor al dinero los hombres de los últimos tiempos dice la biblia tendrán gran conocimiento y avance científico pero estarán atestados de toda maldad dice la biblia en segunda timoteo 3 1 al 5 leamos una lista que espero que ninguno de nosotros esté ahí segunda de timoteo 3 1 al 5 también debes saber esto que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres ahí vienen amadores de sí mismo egoístas avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos impíos no creyentes sin afecto natural implacable calumniadores interperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán con sus hechos la eficacia de ella a estos hijo mío evita los hombres en los últimos tiempos tendrán religión por supuesto que van a tener una religión esa religión puede llamarse veganismo esa religión puede ser feminismo esa religión puede ser budismo mucha apariencia de piedad esa religión puede ser exitismo esa religión puede ser hedonismo la búsqueda del placer como la máxima meta de la vida es una filosofía de vida hay muchas religiones no crean que la religión solamente es el cristianismo el islamismo el judaísmo no hay muchas religiones muchas puede ser la meditación trascendental esa religión puede ser la parapsicología el sexo más de un hombre a mí me confesó que en su época de mundano literalmente durante años tenía sexo todos los días por lo menos con cuatro o cinco mujeres distintas a la semana todo tipo de enfermedades sufrió y porque tenía recursos y porque tenía una cierta educación podía descubrir a tiempo para hacerse tratar pero ni bien se sanaba volvía de vuelta casados con hijos con hijos bien preparados exitosos con nueras con nietos Jesús mismo vaticinó que encontraría poca fe cuando regrese en Lucas 18 8 dice cuando yo regrese hallaré fe en la tierra hace una pregunta retórica por supuesto habrá fe porque viene a buscar una iglesia pero hallará poca fe hallará mucha incredulidad en la mayoría de los seres humanos en este tiempo y el proceso de secularización el proceso de secularización que vive la sociedad occidental Europa Canadá Estados Unidos Sudamérica Centroamérica Australia Nueva Zelanda todo eso digamos sería la cultura occidental es sin precedentes sin precedentes Dios Dios está siendo quitado de todas partes su mandamiento es echado incluso de motivo de burla el mundo está cada vez más perdido y pervertido mientras tanto en la mayoría de Asia África Oriente el paganismo y las religiones sin Cristo son la mayoría ese es el escenario actual ese es el escenario actual entonces la fe es un filtro muy importante para vivir una vida ordenada y de paz no hay paz para el impío dice el Señor por supuesto que no hay paz para el impío dice que el impío huye sin que nadie le persiga por supuesto que no me descubran que no se sepan que no pillen una mentira tapa la otra y otra y una vida estresante tiene que tomar medicamentos para dormir porque en cualquier momento se le descompone todo una vida de paz y ordenada se alcanza con fe la fe filtra la maldad del mundo nuestra tendencia natural a aceptarla esto no es poca cosa esto define una vida de bendición o una vida de dolor y allá al último toda eternidad otra cosa si vos querés agradar a Dios por la fe escuchá a ver quién es quien agradar a Dios por la fe pues sin fe es imposible agradar a Dios yo quiero agradar yo soy un soy como vos así tampoco tan terrible pero por ahí cerca voy pero yo también quiero agradarle a Dios con la fe entonces si vos querés agradarle a Dios por la fe hacerlo sin que te importa a quien desagrades escuchá bien lo que te iba a decir si vos le querés agradarle a Dios por la fe tomándome la decisión de agradarle a Dios sin importar a quien le desagrades porque te aseguro que si vos le agradar a Dios a más de uno le vas a desagradar por pura onda a más de uno o sea tus decisiones después no te quejes esa es la madurez hijo crea agradar a Dios a los hombres a Dios los hombres te van a despreciar mucho no importa después no venga a llorar sé hombre sé mujer bancate pero sabes que hijo si vos desagradas a Dios ninguno a quien quisiste agradar va a estar a tu lado el día del juicio es más en la tierra no va a estar a tu lado cuando caigan desgracias no va a estar a tu lado la gente a quien vos querés agradar para que no se enoje porque vos vas a ser un hombre o una mujer de fe no vale la pena repito la gente que se burla de vos y te hostiga porque vos le seguís a Dios no vale la pena agradarles yo tengo un amigo un gran amigo que es ateo ateo pero él me dice a mí no creo en Dios no creo en tu Dios por supuesto no vi una vida como que Dios no se ve ese reflejo en su vida por supuesto respeto a Emilio porque veo el resultado de tu fe entonces él aunque sea un impío me respeta puede ser mi amigo pero el que se burla en mi fe el que quiere el que quiere perseguirme por mi fe no vale la pena que yo trate de agradarle no va a estar a mi lado el día del juicio ninguna de las personas a quienes quisiste agradar estarán a tu lado el día del juicio no veo nadie que muera acompañado de otro para irse al cielo a ser juzgado es interesante ver que los primeros cristianos fueron llamados creyentes antes que ser cristianos y Jesús le dijo al incrédulo Tomás en Juan 10 27 no seas incrédulo sino creyente Jesús le dice no seas incrédulo sino creyente pueden corroborarlo Juan 10 27 y según Jesús en Juan 16 el Espíritu Santo vino al mundo a convencernos de pecado el pecado de la incredulidad leamos Juan 16 8 y 9 Juan 16 8 y 9 lo único que te estoy diciendo en esta mañana hermano hermana es no sé cómo estás no sé con qué lidiás no sé en qué caíste lo único que te pido es que por más que esté en el pozo más profundo de tu vida en el pecado más vergonzoso que pudo haber cometido en la situación más triste que puedas estar lo único que te pido en esta mañana es no te sueltes de tu fe esa es el ancla que te va a sostener y te va a quitar de donde pudiste haber caído Dios no te desecha mientras más tengas fe solamente si pierdes tu fe si pierdes tu fe desagradará Dios pero mientras mantengas tu fe sincera Dios aún va a tenerte en su agenda y tiene un plan para tu vida en Juan 16, 8 y 9 dice y cuando Él venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí ese es el pecado no creer en Cristo el pecado que nos condena no es la inmoralidad no es el robo la mentira nada de eso esas cosas son resultados de la incredulidad el pecado que nos condena es la falta de fe en Cristo y si no le creemos ni le seguimos estamos condenados eso dice la Biblia no yo ni esta iglesia la Biblia en Juan 18 dice que el que en Él cree Jesús cree creyente no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Adán y Eva pecaron en el Edén porque no creyeron en la palabra de Dios Dios le dijo el día que coman morirán como hoy dice si usted vive en una vía licenciosa morirán pero vino la serpiente y le dijo no morirán al contrario serán como Dios dudaron de la palabra de Dios y luego se convencieron que Dios mentía y consumieron el fruto prohibido así que el mismo espíritu opera siempre en la humanidad de Adán y Eva su primer hijo Caín ya demostró que quería hacer las cosas a su manera cuando decidió ofrecerle a Dios los sacrificios que él quería ofrecer el Señor estableció que en todos los sacrificios debería ser derramada sangre por una tipología de Cristo pero él dijo no yo soy agricultor y le voy a ofrecer lo mejor de mi fruto de mi trabajo él debería haber hecho un trueque con su hermano Abel darle lo mejor a Abel y Abel que le dé una oveja y él sacrificar lo que Dios pedía no él ofreció lo que él quería o sea el lema de este mundo incrédulo es las cosas se hacen a mi manera no a la de Dios a mi manera no a la de Dios ese es el lema del mundo sin fe es imposible vivir una vida espiritual Hebreos 11.38 dice que el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma entonces quiere decir que si no agrado a mi alma es porque retrocedí y porque retrocedí porque perdí mi fe todo aquello que vos le ves que están en la pavada en las cosas sin Dios en las tonterías que estuvo algún momento aquí o me refiero aquí en la iglesia en la iglesia que fuera es alguien que perdió su fe perdió su fe te puede dar mil excusas tomé mi decisión me desanimé me desilusioné pero el punto es que perdió la fe y le desagradó a Dios el retroceso de su alma y no para ahí se convence tanto en el mundo de su nueva religión la religión mundana que hasta quita pecho y habla mal de Dios habla mal de la iglesia hay mucha gente que antes estaba aquí que lloraba aquí que leía su Biblia que evangelizaba que hoy está criticando a la iglesia que la iglesia es quita las libertades que la iglesia discrimina que la iglesia no respeta las decisiones de la gente bueno quiero creer que a este punto te convencí que es muy importante tu fe entonces la pregunta es ¿cómo puedo tener una fe genuina? tres puntos nomás te voy a dar el primero es por el oír la Biblia dice en Romanos 17 el oír la fe es por el oír el oír la palabra de Dios pero este principio ya viene del primer momento de la historia no es que Pablo nomás escribió en Deuteronomio 6 3 al 9 se ve el lema de Israel ¿cuál es el lema de Israel? el lema de Israel es Shema Israel oye Israel o habla con un judío y dice ¿cuál es el lema de tu nación de tu raza? Shema oye oye oír que Deuteronomio 6 3 al 9 el quinto libro del antiguo testamento capítulo 6 3 al 9 dice oye pues o Israel y cuida Shema oye pues oye pues o Israel y cuida de ponerlos por obras para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y o multipliquéis como te lo he dicho Jehová del Dios de tus padres oye Israel Shema Israel Jehová nuestro Dios es uno y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ¿se acuerda que hablamos del corazón? y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte terminando la jornada y cuando te levantes arrancando la jornada y la atarás como una señal en tu mano tus obras y estarán como frontales en tus ojos tu forma de ver la vida y la escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas en tu círculo más íntimo instruye al niño en su camino invierte tiempo en tus hijos habla con ellos pasa tiempo de calidad escúchalos escúchalos y por más que te haga un comentario te parezca torpe o ridículo no te burles no te rías instruirle enseñarle a la luz de la palabra pasa tiempo con ellos no solamente le instruyas para administrar la empresa o para no instruyele en la vida misma una mamá me escribió hace poco algo que es con lo cual todos lidiamos seguramente y me dice pastor mi hija tiene un celular yo tengo otro celular pero tengo ahí un sistema una app que conecta todo lo que ocurre y a mí me salta lo que yo sé que no le conviene y me saltó algo y le pregunté qué pasó y me dijo bueno mamá todo el mundo escucha esto y yo quise escuchar música absolutamente eso y me llamó y me dijo qué hacemos pastor y le dije yo a la conclusión que he llegado con respecto a esta situación es que no tenemos el control de nada por más app que tengas puede mirar el celular de su amigo cuando se encuentren en su fútbol en su básquetbol en la esquina en la casa en la casa de su amigo puede hacer puede inclusive tener una app que borre la app que vos pusiste ellos conocen más la tecnología de nosotros es la única app que yo conozco querida hermana y con el cual voy a descansar porque si no nos volvemos todo loco es que su corazón sea sano que tenga un corazón para con Dios el único filtro será el corazón guarda hijo mío tu corazón de él mana la vida hoy estamos en una circunstancia que a la vez que estamos totalmente expuestos estamos también totalmente inmersos en nuestro propio mundo instruyelo Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen o sea son obedientes el verdadero o la verdadera hija de Dios tiene la capacidad de oír la voz de Dios y de seguirle oímos la voz de Dios al ser guiado por su espíritu que nos habla nuestro espíritu dice Romanos 8 cuando leemos la Biblia y la obedecemos todas estas cosas fortalecen nuestra fe o sea puedo decir quiero tener fe pastor lee tu Biblia estudia tu Biblia escucha predicas sustanciosas habla con gente que puedas aprender metete en las cosas de Dios invertir tiempo escucha radios cristianas con predicas cristianas con maestros bíblicos compra tu manual de estudio bíblico lee tu Biblia todos los días de forma personal con una oración previa tenés esa disciplina ese es el primer paso el segundo la fe se pide o en otra palabra oración la fe debe de ser un clamor a Dios aumenta nuestra fe le clamaron sus apóstoles a Jesús en Lucas 17 5 debe de ser nuestro clamor diario y ante las circunstancias difíciles que estemos atravesando que la fe no falte que la fe no falte que la fe no falte puede faltar salud puede faltar comida puede faltar auto puede faltar casa pero que la fe no falte la fe es mi mayor capital yo puedo tener todas las cosas del mundo y si no tengo fe no tengo nada y yo no puedo tener nada y si tengo fe tengo todo porque de la nada Dios puede hacer algo la fe produce alegría la fe da esperanza en Efesios 6 13 nos habla de tomar toda la armadura de Dios para que cuando haya acabado el día malo estar firmes también nos habla del verso 16 del escudo de la fe con el cual podamos pagar los dardos del enemigo yo varias veces al día le pido a Dios que no mi fe no decaiga ante el desánimo Señor que no me falte la fe por favor que no me falte la fe ya escucho una predica que hable la fe ya leo un estudio que hable la fe que no me falte la fe cuando estoy enojado que no me falte la fe porque la falta de fe puede hacer que uno haga locuras no significa que soy perfecto no significa que no caigo pueda caerme puede pasar Dios tenga misericordia y si caigo Señor que no me falte la fe para aceptar el perdón y para seguir caminando los apóstoles pidieron a Jesús que le aumenten la fe la fe es un don de Dios se lo pida Dios pedid y se os hará pero no puede quedar solo ahí el tercer punto importante oigo pido el tercer punto es importante acciono la fe se ejercita escucha lo que te voy a decir y si me crees y tomas esta decisión vas a lograr grandes cosas en tu vida escucha lo que te decía un consejo de la experiencia del alma animate a tomar decisiones osadas en la vida creele a Dios contra todo pronóstico y anda a caminar ahí no te muevas solamente en tu comodidad en tu área de seguridad animate animate a tomar decisiones en fe el desafío de Dios Abraham el padre de la fe fue deja tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te diré a mi por lo menos me encanta saber cuál es el programa que vamos a hacer en tal lugar y después en tal lugar yo soy así si vos me decís subiste pues mil y vamos donde cuanto tiempo a que hora volvemos donde va a estar quienes van a estar vamos a estar con la gente nosotros solos no 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 subiste más vos si me llevo a subir va a ser con mucha incomodidad porque quiero saber qué hora volvemos con quién voy a estar si va a ser agradable o no el viaje si el lejos es cerca quién se sube en el auto de un amigo de alguien de confianza sin saber todos estos datos no no andá nomás vas a dudar que es lo que está pasando porque no te quiero contar nada qué sorpresa va a ser y Dios le dice así Abraham yo te voy a decir vos caminá nomás y la fe implica una obediencia ante las circunstancias inciertas a la vida la fe implica una obediencia ante las circunstancias inciertas a la vida no se trata de ser temerario o imprudente un loco vato no 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 se trata de confiar en que Dios tiene el control y que de alguna manera aunque no lo entienda Él está obrando a favor mío eso es fe todo aquello que hacemos teniendo el absoluto control de la situación no es fe no es fe la vida de fe muchas veces nos llevará por caminos poco conocidos a veces hostiles y otras muchas sin entender muy bien dónde vamos pero de manera de alguna manera tenemos que creer a Dios Dios está ahí muchas veces uno dice cómo paré acá por qué tengo que pasar lo que estoy pasando por qué me tiene que tocar esta situación entonces levanta tu buena oración y dice Señor que no me falte la fe y si hace falta más que eso anda y habla con un amigo una amiga de fe que te va a decidir a orar por vos te va a alentar en la fe empezar a alimentar tu corazón con fe porque los caminos de fe no son fáciles la vida no es fácil la vida o vos sabes que va a pasar dentro de un minuto dentro de una hora no dentro de una hora voy a almorzarlo de mamá en serio y ni te sonrojas ni el siguiente minuto sabemos que va a pasar la vida es fe la vida es fe caminamos por fe no por vista dice 2 Corintios 5 7 Hebreo 11 7 dice por la fe no es Hebreo 11 7 la galería de los victoriosos en la fe dice por la fe no es cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca con que su casa se salvase el verso 8 dice Abraham por la fe Abraham siendo llamado y para que alguien sea llamado tiene que escuchar alguien tiene que hablar y tiene que escuchar obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia y salió sin saber donde iba el verso 11 dice que por la fe Sara creyó que Dios le daría descendencia siendo ella estéril y vieja el verso 21 Jacob por fe bendijo a sus hijos porque miren que le dieron mucho olor de cabeza vos sabés que tener 12 hijos y que 11 le vendan como esclavo a tu hijo y vengan y digan acá está su ropa llena de sangre ese pobre padre que habrá sentido cuando José descubrió que estaba vivo no solamente José tuvo que perdonar ese pobre hombre como pudo perdonar a sus 11 hijos cuántos años me hicieron creer que mi hijo me veían llorar tirar arena sobre mi cabeza qué clase de hijo hace eso un hermano qué clase de hijo hace eso un padre cómo me vieron la cara todos estos años viendo cómo me consumía mi carne en amargura en dolor por tu mentira por la mentira de ustedes Judá Rubén qué pasó de ustedes por cosas mucho menores decimos a veces nuestros hijos no valen para nada no me merece y este hombre dijo Dios me dijo que mi familia sería de bendición Dios mío Señor vengan acá les tengo que bendecir por fe bendecirle a tu hijo por fe aunque te venga borracho aunque se venga drogado aunque sea un rebelde soberbio aunque sea un ingrato bendecirle por fe a tus hijos Dios tiene un plan que supera y trasciende tu pensamiento y tu propia vida no sabemos lo que Dios puede hacer aplaudirle al Señor porque es una promesa muy linda bendecirle el verso 24 dice Moisés rehusó por fe llamarse hijo la hija de Faraón y el 27 dice que se sostuvo como viendo al invisible Dios espera que le sigamos creyendo Dios espera que vos le sigas creyendo te trajo esta mañana acá para que escuches esta palabra que te estoy diciendo parte de Dios seguile creyendo Dios espera que nuestra fe se sostenga para no retroceder porque el retroceso en la vida cristiana es falta de fe por eso dice Hebreos 10 38 y 39 lo leemos Hebreos 10 38 y 39 Hebreos 10 38 y 39 hacia el final de la Biblia dice mas el justo vivirá por fe vivirá por fe y si retrocediera no agradará mi alma pero nosotros no somos los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro algo glorioso y lo hemos tanto repetido Padre Nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hagas tu voluntad así como en el cielo también en la tierra danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros odores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal ¿qué tentación se refiere Jesús? la tentación de una hermosa compañera de trabajo la tentación de un negocio donde podemos ganar millones de una la tentación de dejar a nuestra familia la tentación de dudar de Dios y de dejar de creer en Él esa es una tentación que está todos los días encima de un creyente porque sabe el diablo que si te quita la fe te quitó todo estás preparado preparada para cualquier cosa la Biblia dice Cristo es el autor y consumador de nuestra fe y con esto termino Hebreos 3 7 al 12 dice la palabra de Dios por lo cual como dice el Espíritu Santo escucha esto es un llamado que hago ahora tiene que ser rápido no hay que pensar mucho para esto si oyeres hoy su voz ¿te acuerdas? la fe es por el oír no endurezca vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras cuarenta años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré mi ira no entrarán en mi reposo mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo cuidado en este momento luego de casi una hora de predicar la palabra yo le digo a alguien acá que Cristo es tu salvación y el que cree en Él no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios esto te va a perseguir toda tu vida y dice si oyeres oí su voz si oíste la voz oí de Dios no endurezca tu corazón no digas no 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 endurezca tu corazón entra en su reposo que no haya entre vosotros corazón malo incredulidad para apartarse del Dios vivo porque hoy a lo mejor estás tocado pero no sabemos salir acá dónde te vas a ir o el enemigo va a ir a quitarte esa semilla que quedó ahí en tu cabeza alguien te va a hablar te aseguro alguien te va a decir dónde te fuiste hoy ay no vos estás loco alguien te va a empezar a hostigar alguien te va a decir algo una circunstancia una persona el enemigo va a usar para quitarte esa fe que Dios puso en tu corazón durante esta hora por eso es que en este instante tienes que sellar eso con el Espíritu Santo ¿cómo? orando ¿qué digo? ¿dónde digo? quiero guiarte en esa oración y si vos sos esa persona te llamo que te pares sin miedo y pases de acá y pases de acá si hubiera alguien hoy acá es tu oportunidad es tu decisión aquellas dos jovencitas muy bien un aplauso fuerte amén amén vengan acá qué lindo ¿cuántos años tenés? 19 ¿y vos? 12 añitos qué lindo bueno mientras alguien ahí está lidiando en su corazón con tomar la decisión correcta yo voy a contarles algo a ustedes un predicador una vez dijo cuando una persona joven viene a Cristo salva una vida y un alma cuando una persona ya vieja viene a Cristo salvó un alma ¿qué significa esto? usted no solamente ahora con 12 y 19 años van a salvar su alma un aplauso fuerte por favor adelante bienvenida señora no solamente van a salvar su alma van a salvar su vida ¿saben por qué? porque a esta edad tan importante que ustedes están empezando a vivir van a tener el filtro de la fe para evitar un montón de locuras por ejemplo Dios le va a sabiduría para escoger amigos y amigas Dios le va a sabiduría para cuidar su cuerpo Dios le va a sabiduría para elegir un buen esposo el día de mañana Dios le va a sabiduría para escoger una buena familia yo por lo menos lo que tengo es gracia al Señor es gracia al Señor no soy ni un poquito mejor que aquel que perdió todo el filtro de la fe a mí me ha bendecido porque mis padres de chiquitito me llevan a la iglesia y me dijeron y me decían acá en esta casa vamos a creer en Dios y vamos a caminar en fe no fueron perfectos cometieron y cometen muchos errores pero me guiaron a la fe y tuve mis tiempos rebeldía pero siempre ese filtro estaba e impidió que haga locuras así que ustedes están tomando esa decisión de salvar su vida y su alma me emociona mucho y mientras más pronto se toma esa decisión mejor porque mientras más uno espera más duro es más duro es mientras más se acerca a la muerte más duro es increíble 80 años tenéis y más duro 90 y más duro por eso es que tenemos que ablandar nuestro corazón lo más pronto posible es un acto de fe ¿hayle más ahí? que no haya corazón duro de incredulidad dice la palabra ¿hayle más aquí ahí? yo te voy a decir una cosa estoy seguro que hay alguien más acá y lo siento por vos porque después de todo lo que se habló si no pasaste ya no sé más qué te puedo decir adelante por favor lo siento adelante adelante por favor adelante por favor vamos estirando las redes bien fuerza eso adelante si adelante bienvenidos aquí el joven también está bajando un aplauso a una persona está viniendo amén y quiero aclarar algo porque a lo mejor la gente no entiende y dice no esto me están llamando para hacer de esta iglesia y yo tengo luego mi iglesia no, no, no no, no yo te estoy llamando para que reciba a Cristo Dios te va a ubicar donde Él quiera en otra iglesia acá si querés estar acá son bienvenidos es más te pedimos permiso para tomar tus datos si vos querés dejar tus datos para darse consejería estudio bíblico por supuesto que tenemos que servirte pero no es obligación de nadie adelante joven adelante bienvenido bueno esas son algunas ventajas también de tener dos cultos y no tres verdad todavía podemos seguir adelante un aplauso fuerte que lindo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya ah otro más vamos 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 a seguir hay espacio para todo amén voy a esperar para orar por esta gente linda que bueno que bueno no se suelten de la fe no sé qué pasó no sé en qué situación están no sé si por ahí alguien acá cometió un daño enorme no sé si tiene una vergüenza gigante no sé yo lo único les digo es sosténganse en fe porque Dios les va a rescatar es más en este mismo instante por fe Él nos va a salvar vamos a orar y en este momento luego de esta oración de fe en el mundo espiritual ocurre una gloriosa transformación que si es sincera se va a ir dando con el tiempo amén amén inclinen su rostro por favor repitan conmigo de voz clara audible ahí para ustedes Señor Jesús en esta mañana vengo ante ti arrepentido de mis pecados y de mi rebeldía vengo arrepentido vengo humildemente a pedirte tu oportuno socorro te pido Señor y mamá dile te pido Señor que limpien mis pecados y yo te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida quiero que digas clarito renuncio a Satanás y sus horas y recibo tu Espíritu Santo que me guía toda verdad en el nombre de Jesús amén y amén un aplauso fuerte para esta gente linda por favor gloria a Dios vamos a orar por esta aleluya y nos vemos que nos vemos